Bien, ahora para finalizar esta sección vamos a vincular los contenidos vistos en la sección anterior, la 6.4, sobre la matriz que representa la transformación lineal con la inversa, ok, evocando el siguiente teorema. Sea L la transformación que va de B en W, un operador lineal invertible, y sea A una matriz que representa L con respecto a una base S para B. Fíjate que estamos diciendo un operador lineal, es decir, que tiene la misma dimensión. Entonces A inversa, la matriz inversa, es la matriz que representa a la transformación inversa con respecto a S. Fíjate que interesante, en este caso recuerden que en la sección anterior habíamos hablado de la matriz que representa a la transformación, y vamos a ver lo propio acá. Vamos a analizarlo en un ejemplo, para finalizar. Sea S un operador lineal, ¿verdad? Va de P2 en P2, L, definido la siguiente forma. A cualquier vector en P2, le duplica la primera componente, o sea, el coeficiente del cuadrático lo duplica, y de resto deja el vector tal cual. Entonces, ¿qué será lo interesante? Nuestro objetivo siempre va a ser construirnos la transformación inversa. Pero en este momento vamos a utilizar como herramienta el teorema anterior. Es decir, nosotros podemos construirnos la matriz que represente a la transformación L con respecto a una base. Entonces, para esto, buscamos una base para P2, en este caso vamos a establecer X cuadrado más 1, X menos 1, X, ¿ok? Y sabemos construir la matriz que representa a la transformación. Bueno, ¿cómo es esto? Vamos a hacer un pequeño resumen de la expresión anterior. Vamos a ver si lo puedo escribir aquí a la derecha, pequeñito. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es calcular L de X cuadrado más 1, L de X menos 1, y L, vamos a hacerlo por aquí para no ocupar mucho espacio, de L de X. Luego, vamos a buscar el vector de coordenadas de L de X cuadrado más 1 con respecto a la base S. El vector de coordenadas del segundo, y el vector de coordenadas del tercer vector de la base. ¿Cómo conseguimos este señor? Bueno, primero aplicamos L de X cuadrado más 1. Si a la definición le aplicamos, esto nos va a dar 2X cuadrado más 1, porque si es X cuadrado más 1, L de X cuadrado más 1 sería 2X cuadrado más 1. Entonces, vamos a armar la combinación lineal. Vamos a decir, 2X cuadrado más 1 es igual a un C1 por este, más un C2 por este, más un C3 por este. Y armamos nuestro sistema de ecuaciones, nuestra matriz ampliada. Quiere decir que la matriz ampliada, vamos a colocarla por aquí, va a venir de esta forma. Va a ser, a ver, ¿cómo sería? Sería 1, 0, 1 en la primera columna, porque es el vector que representa este X cuadrado más 1. El segundo sería 0, 1, menos 1. Sería el vector que representa a este X menos 1. Y el tercero sería 0, 1, 0. Entonces, ampliaríamos la matriz con los elementos de L de X cuadrado más 1, que en este caso me va a dar 2, 0, 1. El de L de X menos 1, que me va a generar el mismo X menos 1. ¿Ok? Entonces va a ser 0, 1, menos 1. Y el tercero, que va a ser el L de X, el cual me va a representar el 0, 1, 0. Entonces, esta matriz superampliada, digámoslo así, cuando la llevemos a su forma escalonada reducida por fila, la matriz que va a estar aquí a la derecha es la matriz que representa la transformación. ¿Ok? Esto ustedes lo aprendieron a hacer en la sección 6.4. Bueno. Entonces, lo cierto es que ya tenemos a esta matriz A. A partir de esta matriz A, como todo está dado de manera ideal, fíjate que esta matriz yo puedo conseguir su inversa. Ya lo sabemos desde el capítulo 2 de la materia. Entonces, la inversa de A viene dada de esta forma, es la matriz que representa la transformación L1 con respecto a S. ¿Por qué? Porque me lo garantiza el teorema. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo conseguirme yo la transformación? Fíjense que la fórmula para la transformación inversa se obtiene a partir de la matriz inversa, de la siguiente forma. Porque si A inversa es la matriz que representa a L inversa con respecto a la base S, se cumple esto. Fíjense que en la sección anterior, nosotros decíamos lo siguiente. Decíamos, para poner todo aquí en contexto, que si L iba de B en W, esta tenía una base S y esta tenía una base T. ¿Ok? Entonces decíamos que L aplicada a un vector B con respecto a la base T era igual a la matriz que representa la transformación del vector B con respecto a la base S. ¿Lo ven? Entonces, lo mismo lo vamos a tener acá, pero adaptado a estas condiciones. ¿Y por qué en este caso hablamos de base S y de base S? Bueno, precisamente porque estamos trabajando con un operador lineal. Estamos trabajando de P2 en P2. Entonces, la base que estoy considerando para el espacio de partida, también la puedo considerar para el espacio de llegada. Por eso hay coincidencia en las S acá. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿Cómo calculamos ese vector? Porque recuerden que aquí estamos teniendo A, este vector. Tengo que buscar primero quién es este. ¿Ok? Para ese vector que tenemos, tendríamos que plantear la combinación lineal de los elementos de la base. Entonces, resolviendo ese sistema, vamos a llegar a que K1 es A, K2 es A menos C, y K3 es B más C menos A. De tal manera, que el vector de coordenadas de cualquier vector en R2, perdón, en P2, por respecto a la base S, viene determinado de esta manera. Pero, si yo multiplico este vector por la matriz, en la operación asterisco, ¿qué va a ocurrir? Cuando yo multiplique este por el primero, este por el segundo, y este por el tercero, ¿qué va a representar? Me va a constituir este tres vector. Pero pongámonos en contexto. ¿Esta notación qué significa? Esta notación significa el vector de coordenadas de la transformación inversa para el vector AX cuadrado más BX más C. Quiere decir que estos señores son los coeficientes cuya combinación lineal con los elementos de una base S me van a definir a la transformación inversa. Es decir, que esta expresión multiplicado por el primer vector de la base más esta expresión multiplicado por el segundo vector de la base más esta expresión multiplicado por el tercer vector de la base me definen a la transformación inversa. Lo que dije fue que la transformación inversa es el primer coeficiente por el primer vector de la base, el segundo coeficiente por el segundo vector de la base, el tercer coeficiente por el tercer vector de la base. Si operamos y agrupamos, entonces llegamos a que la transformación inversa es obtenida o es definida de esta forma.